¿Qué sucede cuando una superestrella de la música enfrenta acusaciones de maltrato a sus empleados? En el mundo de las celebridades, los secretos a menudo salen a la luz, y esta vez, Shakira está en el centro de la controversia por su supuesto trato a una bailarina. Sigue leyendo para conocer todos los detalles. Shakira, la talentosa cantante colombiana conocida por éxitos como Hips Don't Lie y Waka Waka, ha estado en la industria de la música durante décadas. Sin embargo, no todas las historias que rodean su carrera son de celebración. Recientemente, surgieron acusaciones de que la estrella no trató bien a una de sus bailarinas. Shakira es acusada de maltratar a la bailarina Jenny García en México, no me pagó y no sacó del escenario. La ex bailarina de Venga la Alegría contó el amargo sabor de boca que se llevó al trabajar con la colombiana. ¿Cómo la trató? Shakira, famosa cantante de talla internacional, sigue dando de qué hablar tras el lanzamiento del tema El Jefe, canción en la que colaboró el grupo mexicano Fuerza Régida. Y es que sus versos se han tomado como un estandarte contra el maltrato y la explotación laboral que se vive en distintas partes del mundo. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la colombiana, pues recientemente han salido algunos señalamientos en su contra por el trato que presuntamente le ha dado a algunas personas con la que ha trabajado. ¿Shakira ha violentado a sus trabajadores? Fue a través del programa de YouTube La Saga, en donde la bailarina Jenny García quien saltó a la fama en Vla exhibió algunos actitudes pedantes que presuntamente tuvo Shakira con ella. De acuerdo con el testimonio de García, ella tuvo la oportunidad de trabajar con la expareja de Piqué. Formó parte de su grupo de bailarinas. Previo a esto, la admiración estaba presente, pero todo cambió cuando la conoció. Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella, señaló. Según su anécdota, Shakira no le pagó por su trabajo, a pesar de que bailó en varios de sus conciertos que dio en el Palacio de los Deportes. Además, según la famosa, la intérprete de Loba se portó grosera con ella y otras bailarinas. Hice 12 fechas con y no me pagó. Y te voy a decir algo, hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas. Que nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario, relató. Incluso, acusó a la intérprete de haberla sacado de su propio camerino junto a otras bailarinas para usar el baño. Esto sin importar que Jenny estuviera semidesnuda. Me sacó de mi camerino, estaba en toples en el Palacio de los Deportes y entró a mi baño porque el baño de la señora se rompió y seguridad nos sacó y ella entró y se salió y ni un gracias ni un disculpen. Aparte fuera del cuarto, les decía a los de vigilancia y si quiere no le hablamos, pero déjenos pasar, pues mi amiga estaba en tanga y yo tapándome mis chich. Con las manos. Pasaban los de seguridad, pasaban los de la prensa, pasaba todo mundo y yo volteaba a verlos enojada, recordó. Finalmente, la bailarina externó que para ella, esto es muestra de que Shakira no sabe respetar. Perdóname, eso no es respeto. Eh, chicas, puedo pasar a su baño. Gracias y disculpen, hubiera estado bien. Pero la forma en que nos trató fue patético, concluyó Jenny. Entonces, ¿qué opinas de estas acusaciones? ¿Es posible que una estrella de la magnitud de Shakira haya tratado de esta manera a sus bailarinas? Como espectadores, es esencial considerar estas afirmaciones y reflexionar sobre la importancia del respeto en el mundo del entretenimiento. Acusan a Shakira de dar un trato, nefasto, a sus empleados. Una ex trabajadora denuncia que exigía por contrato, ponerse de cara a la pared, para que los figurantes de los vídeos no la mirasen a los ojos. Shakira ha encontrado un filón creativo en relatar las andanzas de su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué, mientras estaban juntos. Como ha explicado en más de una ocasión, sus canciones le están permitiendo hacer una suerte de terapia para resarcirse de los males causado por su ex. Sin embargo, el último tema se le ha puesto en contra ya que ha vuelto a poner de actualidad los problemas laborales que ha tenido a lo largo de su carrera. En el jefe, Shakira cuenta la vida desde la perspectiva de Lili Melgar, la niñera que reveló a la de Barranquilla las supuestas infidelidades de Piqué, y le dedica el tema expresamente cantando, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene recluta, el muy hijo de puta, dice el reciente trabajo. Con el jefe encabezando las listas de éxitos y sumando millones de visualizaciones, la cruz ha llegado de la mano de Cristina Cárdenas, que fue coordinadora de figuración en el rodaje de publicidades de la colombiana en España. Según ha relatado, ponía en el contrato que los figurantes se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared. Cristina Cárdenas ha calificado de, nefasto, el trato recibido por la cantante. Cuando dices que nadie te mire a los ojos, cuando sacas de un rodaje a una chica que destaca más que tú y la desprecias, la humillas y la señalas con el dedo. Ahí te delatas y demuestras que no eres una buena profesional, explica. Pero además, la canción ha puesto de nuevo sobre la mesa los problemas que Shakira tuvo con sus trabajadores en 2012, un matrimonio de empleados domésticos que se encargaban del mantenimiento de la casa y de la cocina. Según relataron en su día, una discusión por una cena les llevó a romper la relación laboral de forma abrupta después de años juntos. Por el pollo al parecer, la cantante le pidió que le calentara un trozo de pollo, a lo que él se negó alegando que llevaba horas cocinando para 17 personas y estaba agotado, una respuesta que supuso el fin de su relación laboral. Sabes, así no me sirves para nada, lárgate de aquí. Las personas que trabajan para mí tienen que trabajar hasta que me dé la gana. Vete, ya no quiero verte, fuera de mi casa. Ya veré qué hago contigo, contaron que le dijo. Tres demandas llegó a interponer el matrimonio de trabajadores contra Shakira, solicitando precisamente 150 mil euros como liquidación por sus años de trabajo. El conflicto se crudeció cuando la pareja denunció que habían sido amenazados a través de un correo electrónico en el que ponía, te metiste con la personita equivocada, yo la voy a defender, lo que provocó al matrimonio, ansiedad y depresión. Una situación que pone en tela de juicio la actitud de la cantante con su personal. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.